La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, hola a todos. Muy buenos días. Muchas gracias por estar conectados a este laboratorio de entrenamiento. Por favor, les pido un momentico de paciencia. Vamos a esperar cinco minutos que se conecten los demás personas. Vamos a esperar más asistentes. En el momento tenemos ya 55 personas conectadas. Entonces, en cinco minutos ya iniciamos con el laboratorio. ¿Listo? Muchas gracias. 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 Hola a todos. Muy buenos días. Muchas gracias por estar conectados. Bueno, como les había comentado inicialmente, cinco minutos de tiempo. Ya se han conectado bastantes personas. Tenemos 105 personas ya conectadas. Así que vamos a iniciar con este laboratorio del mes. Este laboratorio es donde vamos a cubrir la parte introductoria, fundamental y como las bases necesarias para entender lo que es RG Utility Network. Específicamente vamos a hablar de dos temas muy grandes, muy generales, que va a ser que sepamos aprender, acceder a las soluciones y entender sobre todo el modelo de datos usado para empresas de servicios públicos. Mi nombre es Juan Manuel Suárez Rodríguez. Mi nombre es Juan Manuel Suárez Rodríguez. Yo soy ingeniero catastral y hijo de esta instructor SIG del área de entrenamiento para ESRI Colombia, Ecuador y Panamá. Y los voy a estar acompañando durante este espacio de una hora aproximadamente en el laboratorio de entrenamiento. Junto conmigo está Sergio Almanza. Él está ahí detrás de cámaras ayudándonos en toda la parte logística y en toda esa gestión para que este laboratorio se pueda realizar correctamente. Además, también nos va a estar apoyando en la parte de las preguntas. ¿Listo? Antes de continuar, me gustaría primero confirmar con ustedes si se está escuchando bien, si se está viendo bien la pantalla, si me están viendo correctamente. ¿Todo va perfecto? Listo. Ya me están confirmando. Excelente. Bueno, muchas gracias. Entonces, vamos a iniciar. Lo que vamos a hablar es un laboratorio de entrenamiento que vamos a estar más o menos una hora conectados. Y los objetivos que vamos a perseguir van a ser estos tres. ¿Listo? Al finalizar la capacitación, al finalizar el laboratorio, la idea es que nosotros sepamos y entendamos qué es Utility Network y cuáles son las ventajas de utilizar Utility Network. Como segundo objetivo es que nosotros sepamos acceder a los modelos de Utility Network a través de las soluciones de RGIS. Y como tercer objetivo, la idea es que nosotros tengamos un entendimiento sobre el modelo de datos de Utility Network. El modelo de datos de Utility Network es grande, tiene muchas minucias, muchas relaciones, pero en términos generales y un concepto muy global de lo principal y lo fundamental, estaría perfecto que lo vamos a cubrir y que ustedes lo puedan entender correctamente. ¿Listo? Como les mencionaba previamente, es un laboratorio de entrenamiento introductorio y la finalidad es cubrir estos tres objetivos que vamos a ver. Los temas que vamos a estar hablando. Lo primero es, obviamente, qué es Utility Network. Antes de entrar en materia y empezar a dar clics por todo lado, es qué es Utility Network en términos conceptuales. Entonces, luego hablar sobre las ventajas, yo soy un convencido que nadie va a utilizar un software, una herramienta, un modelo de datos, una tecnología, si no sabe qué ventajas le da. Si me da alguna ventaja a mí, ahí sí ya abro la puerta para empezar a utilizar la herramienta. Entonces, vamos a hablar sobre esas ventajas que ofrece Utility Network. Después de eso, hablaremos sobre los RGIS Solutions, específicamente sobre cómo accederlos, pero para encontrar los modelos de datos de Utility Network, los modelos de datos originales, que es lo que se llaman los Foundation. Luego hablaremos sobre ese modelo de datos de Utility Network. Empezaremos a abarcar sobre algunos temas, algunos conceptos ya más teóricos, ya más conceptuales, y a explicarlos y a entender cómo se relacionan con otros. Y finalmente, una sección de recursos adicionales. Como una hora es poquito tiempo que tenemos, aunque vamos a cubrir muchos temas, yo les voy a dejar unas minimisiones que ustedes, si deciden aceptarlas, es realizar unos talleres adicionales que son completamente gratuitos y están en la página de Learn RGIS. Yo les voy a decir cómo acceder a esa información y cómo empezar a realizar esos talleres. Bueno, entonces, empezando. ¿Qué es Utility Network? Utility Network es un modelo de datos. ¿Sí? Resulta que en mi base de datos, sea mi FileJoy Database, sea mi EnterpriseJoy Database, yo voy a tener información, mi información geográfica. Esa información geográfica que está contenida en esa base de datos, tiene una estructura, tiene unas relaciones, tiene un esquema. ¿Sí? Está organizada de alguna forma. Esa organización es mi modelo de datos. Y ese modelo de datos se está ofreciendo como una solución. ¿Una solución para qué? Para empresas de servicios públicos. Para gestionar su información, para hacer administración, para hacer análisis, para visualizar la información de una forma mucho más óptima y muchísimo mejor. Además, como es dentro de RGIS, pues, yo ya lo puedo vincular con los demás elementos del ecosistema RGIS. Entonces, yo lo puedo conectar con RGIS Pro, yo lo puedo conectar con RGIS Enterprise, yo lo puedo conectar con RGIS Online, yo puedo hacer tableros de control y ver la información y monitorearla. Yo puedo hacer aplicaciones web con WebAdBuilder, aplicaciones de desarrollo, vincular mi información. Puedo empezar a trabajar con muchos elementos dentro de RGIS Enterprise. Entonces, Utility Network es ese modelo de datos que está organizando, estructurando y esquematizando la información de mi Enterprise Your Database o también posible dentro de mi File Your Database. Ese modelamiento me está recreando de alguna forma, representando mi información de los activos que yo tengo en campo, mis tuberías, válvulas, medidores y demás. Y además, lo está integrando a la plataforma RGIS dentro de ese ecosistema de servicios públicos. Me va a proveer muchas más funcionalidades adicionales. ¿Listo? Eso es Utility Network, el modelo de datos clave, top, insignia que ofrece ESRI para servicios públicos. Que mi empresa es de acueducto, puede usar Utility Network, de gas, de electricidad, de telecomunicaciones, alcantarillado, aguas lluvias, energía. Hay un montón de dominios. No importa el servicio o el recurso, el enfoque, el dominio en el que ustedes estén trabajando, Utility Network permite ya varios tipos de modelamiento diferentes. Bueno, ahora las ventajas que vamos a tener. Utility Network, la ventaja principal es que nosotros podemos acceder a Utility Network en cualquier lugar y en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. Que yo tengo mi celular y puedo ingresar y ver información de Utility Network, sí. Que tengo mi tableta, abro mi tableta, ingreso, sí. Que tengo mi computador de escritorio, mi portátil, mi laptop, mi computador en la nube, en lo que sea, aplicación web, tablero de control, RGIS Pro, en donde quiera. Yo puedo acceder a donde quiera desde Utility Network. Eso nos da un alcance enorme y una grandísima ventaja para poder acceder a la información. Generalmente, cuando nosotros nos vamos a conectar a la información que está en bases de datos, esa información que está almacenada allí, para podernos conectar y verla, generalmente necesitamos un cliente de base de datos. Hablemos, no sé, un cliente de Oracle, un cliente de SQL Server, un cliente de lo que sea. Y Utility Network, a pesar de que está en una U-Database, generalmente y en términos, digamos que productivos grandes, está en una Enterprise U-Database, para conectarnos no necesitamos un cliente de base de datos, que esa es la segunda ventaja. Porque Utility Network está basado en servicios, está basado en una nube. Nosotros vamos a publicar la información en una RGIS Enterprise y allá en esa nube, que está utilizando un esquema WebGIS, vamos a acceder a la información. Como es a nivel web, desde cualquier dispositivo que tenga acceso a un navegador, o que tenga acceso a los recursos corporativos de la empresa, a los recursos geográficos, va a poder usar Utility Network. Entonces, no importa desde dónde yo esté, a la hora en la que quiera y en cualquier lugar, yo puedo acceder a Utility Network. No hay ningún inconveniente. Ahí complemento con la segunda ventaja, y es que yo no necesito motores de bases de datos, clientes de bases de datos, me refiero. En mi celular, yo no tengo un cliente de base de datos, pero como está basado en la web, yo puedo poner la URL de mi aplicación web, y esa aplicación web está leyendo la información de Utility Network. Sea aplicación, sea RGIS Pro desde mi escritorio, dispositivos, lo que necesitemos. Básicamente porque en esta nube de RGIS Enterprise, aquí nosotros tenemos nuestro Utility Network. Y en ese Utility Network, que está basado en servicios publicados en una nube, ahí se va a estar sincronizando, bueno, sincronizando, enviando, leyendo, la información desde diferentes dispositivos. Lo que está por debajo de la Enterprise y esa estructura, ya es otro cuento, pero para el usuario final, basta con ingresar desde su dispositivo y poner la URL, y como está basado en servicios, podemos acceder desde donde queramos. Otra de las ventajas, y esta ventaja le voy a poner aquí un mini asterisco, porque depende. Resulta que Utility Network funciona tanto en File.io Database como en Enterprise.io Database, es decir, bases de datos grandes corporativas con motor de base de datos, o bases de datos pequeñitas, personales, que están localmente en nuestro equipo. Si nosotros tenemos una File.io Database con Utility Network, no podemos trabajar multiusuario ni versionamiento, pero si tenemos una Utility Network dentro de una Enterprise.io Database, podemos trabajar con todo este tipo de opciones. Es decir, como se pueden conectar desde cualquier lugar, cualquier dispositivo sin motores de bases de datos, pues vamos a tener muchos usuarios conectados trabajando con información, editándola al tiempo, visualizándola al tiempo, analizándola al tiempo, actualizándola al tiempo. Vamos a poder trabajar de forma multiusuaria y para poder tener un óptimo rendimiento y un óptimo flujo de trabajo, pues vamos a trabajar con versiones. Vamos a poder tener un versionamiento basado en esos servicios que están en la nube y los usuarios se van a ir por, se van a conectar a través de versiones para actualizar, modificar y trabajar con la información. Nos da la posibilidad de tener un seguimiento de esos cambios que se está haciendo gracias al versionamiento. Otra de las ventajas es que Utility Network nos va a permitir mejorar, nos va a permitir, no nos va a mejorar la calidad, precisión e integridad de nuestros datos. ¿Por qué? Utility Network tiene un montón de reglas. Reglas no solo apoyadas en la topología, sino reglas de conectividad, reglas de atributos, reglas de cómo los elementos están relacionados entre sí. Varias, varias reglas. Es un listado enorme de posibilidades que tenemos para configurar reglas y esas reglas se van a aplicar en todos nuestros datos que están en Utility Network. Eso quiere decir que lo que está en Utility Network corresponde y cumple una lógica de negocio, porque hay unas reglas que están detrás, asociándolos y modelándolo, que la información que vayamos a ingresar nueva, si van contra esas reglas, no se va a poder ingresar. El editor en oficina, el trabajador en campo, el analista, si por algún motivo van a actualizar o editar información, y esa actualización van contra las reglas, Utility Network de una vez le va a decir, qué pena, no señor, usted no puede ingresar ese valor, o eso que está haciendo no es permitido porque van contra algunas reglas. Eso nos permite mantener siempre nuestra lógica de negocio. Entonces, nuestros datos van a ser precisos, actualizados, van a ser súper de alta calidad, íntegros realmente, y vamos a tener esa garantía al utilizar Utility Network. Y finalmente, otro plus adicional y otra de las grandes ventajas, es muy chévere tener nuestros datos en un SIG, un inventario de nuestros activos y nuestros recursos con un SIG, pero también es más chévere aún poderle hacer análisis a su información. Entonces, podemos hacer análisis dentro de Utility Network, podemos aplicar la famosa herramienta Trace, que es para hacer análisis sobre la red, podemos calcular longitudes de redes, podemos encontrar y hacer análisis de zonas de aislamiento, de controladores de subredes, podemos identificar, por ejemplo, la zona afectada, si hay una ruptura, si hay un daño, si hay una fuga, los clientes que pueden ser afectados por ese daño que estamos teniendo, si yo, por ejemplo, ahora cierro una válvula, si yo, por ejemplo, necesito operar algún activo específicamente como un impacto, hay muchos elementos que podemos hacer ahí en temas de análisis, ya dependiendo del modelamiento que tengamos. Podemos ejecutar varios tipos de Trace, también existe la posibilidad de ejecutar Trace a nivel web, en línea, y aplicar operaciones y filtros a esos análisis para empezar a obtener respuestas que nosotros necesitamos con información espacial. ¿Listo? Esos, en términos generales, son varias de las ventajas de utilizar Utility Network. Bueno, ahora, ya hablamos de qué es Utility Network. Ya hablamos de las ventajas de usar Utility Network. Y suena teóricamente chévere, ¿no? Uno le dice en esto y uno dice, bueno, tiene varias ventajas y suena bastante interesante. Pero ahora, ¿yo cómo lo utilizo? Porque hasta el momento es un concepto muy etéreo. Así que vamos a hablar sobre cómo acceder al modelo de datos de Utility Network. Precisamente a los Foundation de Utility Network. Cuando hablamos del Foundation de Utility Network, hablamos de que existe un modelo de datos original o nativo, ¿sí? Que tiene todo este modelamiento en diferentes dominios. Entonces, vamos a tener un Utility Network, un modelamiento de Utility Network nativo, original, por dominio. Foundation de comunicaciones, Foundation de gas, Foundation de acueducto, electricidad, aguas, lluvias, alcantarillado y energía. En este momento, actualmente, hay siete foundation diferentes, siete modelos de datos para las diferentes industrias de servicios públicos. ¿Cómo accedemos? Resulta que los Solution, los Solution son una colección de mapas, aplicaciones y herramientas listas para que ustedes implementen en sus empresas, en sus entidades, en sus organizaciones. El RG Solution es eso. Uno puede ingresar a nivel web y cuando uno encuentra una solución que necesita, le da a descargar y le descarga ya algo listo o le despliega algo listo. Ya tienen mapas, ya hay datos, ya hay bases de datos, ya hay un esquema, ya hay geoprocesos, ya hay tareas, ya hay algo listo, listo, listo para trabajar. Como ya hay algo listo para trabajar, pues allá es donde está el Utility Network, porque vamos a acceder a los Solution, que ya es un paquete listo para trabajar con Utility Network. Así que entonces, lo que vamos a hacer es, les voy a mostrar cómo acceder a los Solution, vamos a descargar un Solution, lo vamos a explorar. Pero como hay siete dominios, no puedo descargar los siete. Entonces, vamos a hacer un ligero sondeo, en donde ustedes van a votar por cuál foundation, o cuál dominio quieren que utilicemos y que descarguemos ahorita en esta sesión en vivo, listo, si trabajan en algún dominio específico, si están interesados en algún dominio, si quieren explorar alguno, vayan votando ahí, ahí por favor, Sergio nos va a hacer el sondeo, va a salir una encuesta, y ustedes van a votar por alguno de los que nos aparecen allí, listo. El que obtenga mayor votación es el que vamos a utilizar, ¿vale? Vamos a ver cómo nos va por ahí. Mientras tanto, por aquí voy mirando a ver si tenemos algunas dudas. Sí, vamos. Cuéntame, Sergio. Tenemos una pregunta. Igual recordar a las personas que nos están escribiendo en el chat que la respuesta del sondeo es en la pantallita azul que nos aparece en la aplicación de GoToWebinar. Mientras tanto, la pregunta nos pregunta Andrés Vergara. Hola, buenos días. Si ya hay una base de datos con problemas de topología o conectividad, ¿se pueden aplicar las reglas? Excelente. Listo. Gracias, Andrés. Gracias, Sergio. Las reglas se van a aplicar sobre la información que yo esté en Utility Network, que yo tenga en Utility Network. Si mi información tiene problemas de topología, tiene problemas de conectividad, y yo estoy haciendo la migración, al momento de que lo pase Utility Network, me van a aparecer un montón de errores. Un montón de errores. Yo tengo que ir error por error, solucionarlo, y ya cuando tenga solucionado todos los errores, ahí sí Utility Network va a empezar a funcionar. Digámoslo que Utility Network tiene una topología. Esa topología se va a habilitar únicamente si todo está funcionando. Esa topología va a garantizar que todas las reglas funcionen. Si yo tengo errores de conectividad o de topología antes de hacer el paso, o de pronto durante el proceso de Utility Network, él me va a detectar el error, y yo tengo que corregirlo, y ya que lo corrija, Utility Network se va a activar para que empiece a funcionar. ¿Listo? Bueno, sí, resulta, Karen, que... Bueno, qué pena, sigo respondiendo por aquí. Dudas. Hay siete dominios, ¿no? Lo que pasa es que por temas técnicos de la herramienta, no podemos agregar siete opciones. Entonces, agregamos las cinco que, digamos, que más se ven en... ¿en qué? En los sectores, ¿sí? Por ejemplo, el dominio de energía. Es un dominio muy reciente, nuevo. Salió hace muy poquito. Y realmente poco uso se le está dando hasta el momento, por lo menos en esta región, en Latinoamérica. Entonces, no está energía en ese caso. No recuerdo cuál es el otro que falta, pero nos enfocamos, digamos, que en los más esenciales. ¿Listo? Bueno. Creo que ya, no sé si ya tenemos el sondeo ya completo. Sí, señor. Ahí estamos compartiendo los resultados. Listo. Bueno, no los alcanzó a ver bien, pero creo que Acueducto es el principal. Acueducto fue el que ganó. No alcanzó a ver bien el número. Te lo digo, telecomunicaciones 18%, gas 20%, Acueducto 31%, electricidad 16% y alcantarillado 15%. Excelente. Muchas gracias, Sergio. Bueno, entonces, vamos con Acueducto. Si ustedes estaban interesados en otro foundation, en otro dominio y no fue ganador, no se preocupen. Entren a Argus Online y lo que vamos a hacer, ustedes lo pueden hacer también. Descargan el foundation, lo exploran, lo miran. Esta sesión se está grabando, entonces no se preocupen que pueden recrear lo mismo que estamos haciendo en sus equipos, con sus cuentas, con su Argus Online. Bueno, vamos entonces a avanzar con la demostración. Resulta que para acceder a los solutions, ¿qué vamos a hacer? Simplemente escribimos, ingresamos a la página solutions.argis.com. ¿Listo? Le damos enter. Él nos redirecciona a la página de Argus Solution. Aquí está. Lo voy a ampliar un poquitico. Bueno, aquí está la página de los solutions. Aquí vamos a encontrar soluciones de cualquier industria, cualquier sector, un montón de opciones y un montón de alternativas con nuestra información geográfica, opciones, soluciones para poder implementar. A los otros, lo que nos importa es la parte de los sectores. Uno va desplazándose hacia abajo y aquí están los diferentes sectores que tenemos. En este caso, de forma puntual, vamos a ingresar al de utilidades. ¿Listo? O utilities. Le damos clic a ese botón. Y aquí nos aparece toda la galería de soluciones disponibles para servicios públicos. Aquí hay de todo. Visores, aplicaciones, modelamientos, mapas, alternativas, herramientas, tareas. Bueno, lo que se les ocurra. Recuerden que los solutions es un paquete ya listo para poder descargar. Ya hay mapas, herramientas, bases de datos, esquemas. Un paquete listo para utilizar. Y aquí es donde vamos a trabajar con los foundation. Vamos a buscarlos. Ganó Acueducto. Entonces, vámonos por aquí donde dice Water Distribution. Y aquí están las soluciones de acueducto que encontramos en términos generales. ¿Listo? Aquí hay un montón de cosas. Si se dieron cuenta, por ahí decía mapas, base en 3D, reportes ciudadanos, planeación, un seguimiento, participación ciudadana, bueno, fugas, reportes, varias cositas. El que nos interesa es el que diga, en este caso, Water Distribution Utility Network Foundation. Donde encuentren el Utility Network Foundation ESS, bueno, le doy clic acá, nos da la descripción. Water Distribution Utility Network Foundation. Se puede utilizar para precisamente acelerar una implementación de Utility Network. Esto incluye modelamiento de datos que se va a configurar con Arges Enterprise, ta, 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 ta. Y aquí en este link, nosotros podemos ver más información en caso de que queramos profundizar sobre versiones, sobre qué es lo que viene, sobre cómo se usa. Bueno, uno le da clic aquí donde dice Deploy Now y él nos va a pedir credenciales de Arges Online, usuario, contraseña y listo. ¿Vale? Esta es una opción para ingresar a los Foundation. La otra posibilidad es ingresar desde Arges Online. Les voy a mostrar las dos opciones. Ustedes deciden cuál les gusta. Desde Arges Online voy a ingresar. Uno ingresa a Arges.com, ingresa sus credenciales. Aquí yo ya estoy logado con mi usuario. Y lo que voy a hacer es en los nueve punticos, esta matriz de puntos de la parte superior derecha, ahí le doy clic y bajo y busco Solutions. Aquí están. Le doy clic a Solutions. Y por aquí están todos los Solutions. ¿Sí ven? La interfaz casi que es la misma. Al costado izquierdo, entonces, yo puedo filtrar Utilities, Water Distribution y aquí está el de Utility Network Foundation. ¿Listo? Ahí está. Cuando yo le doy clic, me va a salir lo mismo. Desplegar, Deploy Now. ¿Listo? Hacer un despliegue del Utility Network. Una vez que lo desplegamos, sea directamente por la página de Arges Solution o sea, desde Arges Online accediendo a los Solutions, él nos va a generar ese ítem o esa solución desplegada en Arges Online. Aquí yo ya lo tengo, precisamente. Aquí dice My Solution. En la parte superior yo ya tengo desplegados los dominios, los diferentes dominios. Y en este caso, a Producto. Le voy a dar Abrir. Después de que uno le da Deploy Now, le aparece ahí, ¿vale? Y esto es como cualquier otro ítem que uno vaya a consultar desde Arges Enterprise, desde Arges Online. Si se dan cuenta, el enfoque es el mismo. Y aquí está el contenido de la solución, ¿vale? Aquí nos da la descripción. Esto tiene el modelo de datos que representa una red de distribución de Arges Utility Network en temas de acueducto. Démosle clic en Solution Content. Nos abre otro tab. Y ese tab ya lo podemos descargar. Vean que aquí en la parte superior derecha dice Download. Y es precisamente eso. ¿Qué es lo que vamos a descargar? Vean, vamos a descargar un archivo comprimido que tiene un proyecto de Arges Pro, un Project Package, un proyecto de Arges Pro empaquetado con todo listo. Y ya tiene tareas, tiene un Utility Network configurado, tiene una File, Geo Database, tiene mapas de editor, de auditor, tiene un Asset Package, Geo Database. Tiene ya todo listo para trabajar. Le voy a dar clic donde dice Download. Y me va a descargar la solución. ¿Sí ven? Él ya me la dice acá. Yo ya los tengo descargados. Así que cuando uno descarga, veanlas, aquí están. Descarga un punto zip. Ese punto zip, como cualquier otro zip, uno lo descomprime y va a poder acceder al contenido que acaba de descargar, a la solución que acaba de descargar. Entonces, este es el Water Distribution. Por aquí debe estar descomprimido Water Distribution. Simplemente entro y esta solución ya tiene un montón de cositas. Ahí está el diccionario de los datos. Ahí hay bases de datos. Ahí está el Asset Package, que el Asset Package es una file que tiene ya toda una estructura lista, lista para usar Utility Network. Tiene esquemas, tiene datos, tiene mapas, tiene tablas, tiene un montón de cositas. Pero lo más importante y lo fácil es el proyecto de ArcGIS Pro. El proyecto de ArcGIS Pro nos va a abrir de una vez la solución. Ese es el que vamos a ejecutar en este caso. Listo. Ahí me abre ArcGIS Pro. Algo a tener en cuenta es que las soluciones que están en ArcGIS Online manejan la última versión de Utility Network. Hace, no recuerdas, un par de meses se actualizó a la versión 5 de Utility Network y toca verificar las versiones de ArcGIS Pro compatibles. Yo en este momento estoy utilizando la última versión de ArcGIS Pro, la 2.9.1. No recuerdo cuál es la última versión soportada para Utility Network 5. Sin embargo, ahí en la documentación lo dice. Si mal no estoy, desde la 2.9 se puede, pero no sobre una revisadita y que ustedes tengan en cuenta la compatibilidad de versiones. ¿Listo? Bueno, me abrí un proyecto de ArcGIS Pro. Parece que no hay nada, pero vamos a explorarlo. Bueno, entonces, en el panel de catálogo, vean, tengo mapas. Vamos a abrir uno. Tengo mapas, tengo bases de datos, una base de datos, una set package, el Utility Network. Tengo tareas. ¿Sí ven? Ya tengo cosas, tengo contenido. Yo abrí este primer mapa y vean. Ya tengo datos. ¿Listo? Les aclaro que en esta máquina que estoy utilizando en mi equipo, no tengo ArcGIS Enterprise, no tengo motor de base de datos. Lo único que hice fue descargar algo de ArcGIS Online, que es una solución, y abrir el proyecto de ArcGIS Pro. Y ya tengo Utility Network. Sencillito. ¿Listo? Ya uno puede empezar a trabajar con esto. Voy a desactivar, por ejemplo, esa capita gris, que es el área de influencia. Le voy a poner, por ejemplo, un mapa base, que a mí me gusta. Y ya uno puede explorar la información. ¿Listo? Si han utilizado ArcGIS Pro, lo mismo que hacen con Pro lo pueden hacer acá. Editar, visualizar, hacer análisis, ejecutar geoprocesos, hacer una selección, un query, lo que necesiten. ¿Vale? Teniendo en cuenta que detrás de esto hay muchas reglas que controlan precisamente la integridad de los datos. Bueno, miremos otro mapa. Este Simple Network. Hay varios mapas porque resulta que hay diferentes enfoques y diferentes roles. Hay un mapa que es el que utiliza el administrador. Hay un mapa que es el que generalmente se utiliza a nivel web, en aplicaciones, que es este. Este que acaba de abrir es el mapa que se utiliza generalmente en aplicaciones. Tiene una simbología mucho más agradable. Es más sencillo. En aplicaciones web o a nivel web hay un mapa para editores, hay un mapa para hacer revisión, audiciones, auditores, perdón. Entonces, hay diferentes opciones para que uno pueda empezar a explorar la información y el Utility Network. Funciona lo mismo. Si uno le da clic, el Identify me va a aparecer. Si bien, con toda la información asociada, ese es un hidrante. Y aquí me va a aparecer la información precisamente sobre ese hidrante. ¿Listo? Esa información, ¿dónde se encuentra? Precisamente dentro del solution que yo descargué. Aquí están las bases de datos. Tenemos un asset package que es la solución. Es una file de database que tiene toda la configuración de Utility Network, toda una solución lista. Y aquí tenemos una file de database que tiene desplegado el Utility Network. Lo que está leyendo son estas bases de datos. Esta base de datos precisamente. Y aquí hay un montón de capas. ¿Qué cómo hacía estas capas? ¿Qué por qué? Aquí dice Device, Assembly, Junction. Ya me trae un montón de cositas. Vamos a pasar a entender todas esas capas que es lo que son. Porque esto es como medio extraño al principio. ¿Sí? Network, Service, Territory, Structure, Boundary. Un montón de capas que no entendemos qué es, pero ya vamos a pasar a esto. ¿Listo? Así es como accedemos a los solutions. Sea por la página, sea por Argees Online. Así es como desplegamos un paquete de Utility Network, un foundation de Utility Network. Lo descargamos y lo podemos explorar fácilmente. ¿Listo? Bueno, si tienen dudas, váyanlas escribiendo. Si hay dudas por ahí pendientes, Sergio, por favor, me colaboras. Hacer este espacio cortito para ir revisando preguntas. Sí, Juan Manuel. Tenemos cuatro preguntas, si no estoy mal. Buenos días. Esto es antes de la demo. ¿Cómo se maneja la seguridad de la información? Ok. Gracias. En cuanto a la seguridad de la información, como nosotros vamos a tener la información en una Enterprise Database, hablando en entornos corporativos grandes, y eso se publica a nivel de servicios, cuando se publique, nosotros decidimos con quién vamos a compartir la información, que generalmente es con la organización, ¿sí? La persona que vaya a ingresar, desde celular, tableta, aplicación, lo que sea, esa persona va a necesitar credenciales, un usuario y una clave, para poder acceder al recurso a nivel web, ¿sí? Si el usuario y la clave son válidos, y el usuario tiene permisos porque el usuario administrador se los dio, va a poder ingresar, ¿vale? Si el usuario no tiene los permisos o no tiene un usuario, no va a poder acceder, ¿listo? Entonces, de esa manera es que ya podemos empezar a implementar temas de controles. Y además, como está desplegado en Arches Enterprise, puedes también tener en cuenta los temas de Enterprise, de seguridad, de certificados, de firewall, temas técnicos de los servidores y ese tipo de cosas, ¿vale? Pero en términos generales, así es como se maneja. Listo, nos preguntaba Mara Teresato, ¿qué tanta es la diferencia entre el Utility Network de Arches Pro y el antiguo que se empleaba? Bueno, yo supongo que el antiguo hace referencia a la versión 4 o la versión 3, porque la última que salió fue hace un par de semanas, hace un par de meses, fue reciente, que es la 5. Sea la actual 5 o sea una versión anterior, todas se pueden abrir en Arches Pro, ¿vale? Lo que pasa es que la versión de Utility Network debe ser compatible con la versión de Arches Pro. En cuanto a diferencias de las versiones más anteriores con la última versión, en este momento no sabría cómo responderte bien. Sé que hay unos cambios en el tema de los diagramas, unos cambios en el tema de los trace, unas mejoras que se han ido vinculando, pero ya entrando puntual en cada uno, ya tendríamos que revisar la documentación adicional, ¿listo? Pero sí le han metido más cositas en temas de visualización y de análisis que ayudan bastante bien. Listo. Otra pregunta es de Francisco Javier. ¿Es posible traducir los nombres de los elementos de forma automática? No. No. Uno puede ponerle alias. Cuando uno está implementando el Utility Network y coge el Foundation y lo implementa, uno puede ponerle alias para que no aparezcan los nombres en inglés, sino nombres en español. Sin embargo, ah, bueno, y también, si uno lo está implementando desde cero, uno puede poner los nombres en español. Sin embargo, en temas técnicos no se recomienda, porque el modelo de datos, digamos que nativamente surgió en Estados Unidos, tiene los nombres en inglés y la documentación está en inglés, el diccionario de datos está en inglés, muchas herramientas de migración están en inglés, muchas cosas que usa Utility Network están en inglés. Sin contar que la parte técnica está más familiarizada, estamos más familiarizados con el inglés y al momento de hacer ese cambio de idioma, puede generar problemas en la parte técnica. Entonces, no es muy recomendable, pero se pueden poner solamente alias. Cambiarlo como tal, no. Otra pregunta dice Julián Rojas, actualmente un servicio con un desplegado en Agol puede usar capacidades de Trace? De Trace, un servicio desplegado en Argus Online. Bueno, resulta que Utility Network, propiamente hablando de esto, Utility Network se despliega en Argus Enterprise. Dentro de Argus Online no es posible. Yo podría construir mediante Widgets un Trace Online para que me funcione a nivel web, pero la información de Utility Network va a estar desplegada en mi Argus Enterprise. Entonces, eso es a tener en cuenta. La información va a estar en Enterprise. Ya la configuración del Trace, yo puedo tener el widget para una aplicación web, pero necesariamente debo tener el componente Enterprise. Con Argus Online, solo, no me es posible. No es posible hacer ese despliegue. ¿Listo? Tenemos más preguntas, pero como quieras, ¿cómo procedemos? ¿Qué dices? No, pues vamos avanzando y vamos a ir revisando. Lo las tengo aquí pendientes por más adelante. Listo, perfecto. Gracias, Sergio. Bueno, vamos a ir avanzando porque de pronto cubrimos y respondemos dudas que estén en este momento. Bueno, abrimos el Solution, lo desplegamos, lo exploramos, pero todas esas capas, ¿qué son? Antes de meternos de lleno con, yo quiero que mis datos estén en Utility Network, ¿cómo lo hago? Es entender el modelo de datos, cómo funciona. Si yo tengo unos datos que quiero poner en Utility Network, no me sirve decir, lo quiero pasar, porque yo no entiendo ese, lo quiero pasar, a dónde va a llegar y cómo se va a comportar. Lo importante es entender el modelo de datos de Utility Network y en términos generales y globales es lo que vamos a ver ahorita. Bueno, cuando abrimos el Argus Pro, ahí habían unas capas, ahí habían unas capas, una información en la base de datos y había muchas cosas en inglés que no entendíamos muy bien y vamos ahorita en este momento a entenderlo, a desglosarlo, a desarmarlo. ¿Listo? Bueno, resulta que cuando nosotros usamos Utility Network, existen tres elementos grandes, globales, que van a trabajar en Utility Network. El primer elemento es la capa de Utility Network en sí, la capa que está administrando todo. Yo personalmente me acostumbré a llamarla la capa roja. ¿Sí? Yo ahorita les muestro por qué. Realmente el ícono de la capa es de color rojo. Entonces yo me acostumbré y la voy a llamar la bautice así, la capa roja. ¿Listo? Ese es el administrador. Esa capita roja es el administrador que tiene ahí el registro de todas las reglas, el modelamiento, los activos, cómo se comportan, cómo se relacionan con todo. Uno mira la capa roja, las propiedades y hay infinidad de configuraciones. Una cantidad enorme de configuraciones. Aquí ya la vamos a ver también. ¿Listo? Entonces vamos a tener una capa que es el administrador. Además vamos a tener dos elementos adicionales. Uno se llama el Structure Network o la red estructural. ¿Qué sucede con la red estructural? La red estructural, uy, me adelanté. La red estructural lo que hace es representar, se me perdió el lapicito. ¿Listo? Representar todos los elementos que soportan mi recurso, que soportan mi red. ¿Listo? Entonces vamos a decir que son elementos que soportan o apoyan. ¿Listo? ¿Cómo así? Por ejemplo, hablemos de, no sé, electricidad. Cuando hablamos de una red de electricidad, las líneas, el cableado, ¿sí? Esos cables van sobre los postes. Los cables, por ahí fluye mi recurso, ¿sí? Mi dominio electricidad fluye a través de ese cableado. No fluye a través de los postes, pero los postes le dan el soporte para que el cable realmente esté donde debería estar. Entonces, esos elementos que soportan la red son los que se denominan red estructural o Structure Network. ¿Qué podemos encontrar ahí? Los postes, cámaras, bóvedas, plataformas, ductos, abrazaderos, estaciones de bombeo, tanques de almacenamiento. Dependiendo del dominio, nosotros podemos encontrar diferentes elementos, pero la finalidad es que esos elementos por ahí no fluye el recurso, sino que esos elementos soportan los elementos por los cuales sí va a fluir el recurso. Bueno, por el otro lado, tenemos lo que se llama Domain Network. Y este Domain Network es el que me está modelando el recurso. Modela el recurso. Mi electricidad, acueducto, alcantarillado, gas, el dominio que sea, se modela en el Domain Network. Es decir, que en el Domain Network yo sí tengo mis cables, mis tuberías, mis válvulas, mis contadores, mis transformadores, mi lo que tenga, porque por ahí sí fluye el recurso. Y por ahí es donde yo estoy modelando el funcionamiento de mi dominio. ¿Vale? Por eso se llama red de dominio. Ahora, en el fondo, ¿eso qué es? Eso no es más que feature class. Yo voy a tener un feature class tipo punto de la red estructural, un feature class tipo línea de la red estructural, y un feature class tipo polígono de la red estructural. No es más. También por la red de dominio voy a tener feature class tipo punto de la red de dominio, y feature class tipo línea de la red de dominio. Son feature class que yo tengo con geometría específica. Unos feature pertenecen a la estructural, unos feature pertenecen a la del dominio, y tienen geometrías definidas. ¿Vale? Ahora, resulta que esos feature class, no importa si son del structure o del domain, esos feature class tienen categorías. Por ejemplo, yo tengo unos puntos y esos puntos son contadores, pero yo puedo tener unos puntos que son contadores, que son contadores residenciales, o que son contadores industriales, o que son contadores comerciales. O yo puedo tener unos puntos que son válvulas y pueden ser válvulas reductoras de presión, o válvulas liberadoras de presión, o válvulas bypass. Yo tengo categorías, ¿sí? Esos puntos que son válvulas o que son contadores y cada uno tiene clasificación. Nosotros, generalmente, de forma convencional, usamos dominios y subtipos para modelar esas cosas, esos elementos, esa división, esa categorización, lo hacemos a través de dominios y subtipos. Eso, cuando se transforma en utility network, es lo que denominamos que se llama asset group y asset type. Los asset group y asset type son los dominios y subtipos que nosotros estamos modelando para categorizar la información, para ponerle una categoría a nuestros datos. entonces, ya no tenemos puntos de contador residencial, puntos de contador industrial, puntos de válvulas bypass, líneas de líneas principales, líneas de acometidas, sino que tenemos líneas y esas líneas se categorizan en algo y esa categorización se subcategoriza en otro elemento. Bueno, así funciona. Ahora, vienen otros elementos adicionales. Dentro del domain group, dentro del domain network, perdón, existe algo llamado tire, ¿listo? Esos tire, ¿qué son? Resulta que esos tire son divisiones, divisiones para representar la información. Epa, para representar info. ¿Listo? Los tire son esos. ¿Cómo así? Pues resulta que yo mi modelamiento, no sé, de energía, yo puedo tener un tire de generación, una zona o tire de transmisión, una zona de distribución. Si estoy hablando de telecomunicaciones, una zona inalámbrica, una zona fibra, una zona cable. Si estoy hablando de gas, puedo tener una zona de recolección, puedo tener una zona de presión, puedo tener una zona de aislamiento. Si es de acueducto, puedo tener una zona de captación, una zona de distribución, una zona de recolección, una zona de aislamiento, una zona de lo que necesitemos. ¿Listo? Dependiendo del dominio, vamos a tener ciertas zonas. Esas zonas es lo que se denominan tire. Y dentro de los tire, yo voy a tener subredes. Esas subredes van a ser, digamos que unas, las voy a llamar así, unas mini redes que están conectadas topológicamente. Yo debo tener una conexión. Esas subredes es por donde fluye el recurso y me está modelando un comportamiento del recurso. Tiene un inicio y tiene un fin. Y el inicio y el fin de esa subred es lo que se conoce como un controlador de subred. Y los controladores me determinan ese comportamiento que yo voy a tener dentro de la subred. ¿Listo? En términos generales, estos son los conceptos esenciales para tener en cuenta con Utility Network. Pero ahora, ¿esto cómo lo aterrizamos? Traigo aquí un ejemplo utilizando unas imágenes que están en la documentación de Utility Network, precisamente con el dominio de electricidad. ¿Listo? Yo sé que ganó Acueducto, pero pues este ejemplo lo traigo precisamente para entenderlo mucho mejor, los conceptos que estamos viendo. ¿Sí? Los conceptos, sea el dominio que sea, no importa. Es el mismo enfoque y es el mismo principio que maneja. Bueno, entonces, yo les mencionaba que existe una capa roja Utility Network. Entonces, vamos a tener una capita roja que se llama Utility Network allá. ¿Listo? Vamos a tener una capa Utility Network. Esa capa está administrando todo. ¿Listo? Hasta el momento, ahí vamos. Hay otra capa que es la red estructural, el Structure Network. ¿Ese Structure Network cuál es? En este caso, si estamos hablando de electricidad o de telecomunicaciones también, el Structure Network serían todos los postes que nosotros tenemos acá. Son elementos que están soportando el cableado por donde fluye mi recurso. ¿Sí? Podemos tener otros tipos de elementos. No sé, cámaras, bóvedas, los codos, test, todo ese tipo de elementos harían parte del soporte que le ofrece a la red de dominio. Bueno, haciéndole un zoom a esos elementos de la red estructural, tendríamos esto que se encuentra acá. En el poste, yo puedo conectar o vincular mi transformador. Puedo poner mi punto de conexión por donde pasa la línea de distribución principal, el conductor, el cableado. ¿Sí? Y eso me va a permitir precisamente darle soporte a la red de dominio. ¿Vale? Ahí hay algunas reglas y algunos conceptos que se necesitan, pero en términos generales, en la red estructural, yo puedo vincular elementos de mi red de dominio para hacer el modelamiento. Bueno, vamos a seguir. Bueno, y el Structure Network pues va a tener sus puntos que en este caso serían los postes, van a tener líneas, polígonos, ¿sí? Dependiendo del modelamiento que tengamos. Y luego tenemos el domain. En el domain network es donde fluye mi recurso. ¿Vale? Quiere decir que en el domain network pues vamos a tener todos los elementos que hacen parte del cableado, de los interruptores, de los transformadores, todo ese tipo de elementos. dentro del domain tenemos categorías, que esas categorías, bueno, categorías no, sino los tiers, los grupos. Aquí podemos ver que tenemos un tier de transmisión, otro tier de subtransmisión y otro tier de distribución. En este caso tenemos tres tiers diferentes. Esos tres tiers están dentro del domain network, transmisión, subtransmisión y distribución. ¿Listo? Si se dan cuenta dentro de cada tier, el cableado tiene colores diferentes. Aquí el cableado rosado quiere decir que ese cableado rosado es una subred. Aquí tenemos otra subred, una azulita. Esa azulita es otra subred. Aquí otro cable color amarillo, eso es otra subred. Lo mismo la verde. Aquí tenemos una verde, es una subred, y aquí una rosada que es otra subred. quiere decir que yo puedo tener una o dos o tres o más subredes dentro del mismo tier. El tier es la zona geográfica que modela o que agrupa la información y la subred es la que me está modelando el recurso y tiene un inicio y un fin, si se dan cuenta. Ese inicio y ese fin es estos de acá, estos elementos. en este caso, esos elementos actúan como controladores de subred. Esos controladores de subred, aquí pueden ser interruptores, pueden ser subestaciones y de alguna forma me van a cambiar el comportamiento de mi flujo. De pronto pasamos de un voltaje alto a un voltaje bajo, por poner un ejemplo que es el más sencillo. Quiere decir que el flujo de mi subred de verdecita en el tier de distribución es diferente a mi subred amarilla de mi tier de subtransmisión porque este elemento de alguna forma está cambiando ese modelamiento. Estos moraditos son los controladores de subred que están definiendo las subredes que están dentro de los tiers y que hacen parte de la red de dominio. ¿Listo? En términos generales, esta es la explicación y los conceptos esenciales. Detrás de esto hay muchos otros elementos, hay muchos otros conceptos adicionales porque Utility Network como les decía, tiene un conjunto de reglas que modelan cada cosita y entra en la minucia, en la minucia muy, 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 muy al detalle. ¿Listo? Bueno, otra sesión de preguntas para mirar qué hay por ahí pendiente y lo vamos resolviendo. Unas, no sé, tres, cuatro preguntitas de pronto, Sergio. Listo, Juan Manuel. Tenemos una pregunta de Brian Cuesta. Buenos días, ¿esta plataforma sirve solamente para lectura de bases de datos o alguna forma de crear formularios para recolección de datos desde el aplicativo? Se pueden crear formularios para la captura de datos, pero con Utility Network, con Utility Network no estoy muy seguro que tanta compatibilidad tenga. Utility Network generalmente funciona a través o de aplicaciones o del entorno edición de Argus Pro. No. Entonces, digamos que inicialmente yo pensaría que no es muy compatible porque yo necesito cumplir ciertas reglas para que mi información sea válida. Entonces, no sé si estás pensando de pronto en un survey, por ejemplo. No, con eso no se podría. Por ejemplo, con Field Maps, que es una aplicación de Encampo que no utiliza, digamos que el formulario de survey, aunque tiene también su comportamiento de formulario, con Field Maps sí se podría integrar. Entonces, depende de la aplicación que utilices y con el enfoque que le quieras dar. Field Maps sí es compatible y yo podría modificar información, construir como un mini formulario apoyado en la parte alfanumérica para actualizar esos datos. Pero formulario así creado, survey o algo de pronto más desarrollado, no tendría mucho alcance. Vale, perfecto. Tenemos pregunta de Alaluz Restrepo buenos días, tenemos la red geométrica de acueducto en versión desde Arma, desde Arma, para pasarlo a Ardispro hay que hacerla de nuevo. No, no es necesario. Si ustedes ya la tienen en Geometric Network, existen métodos para migrar la información, ¿sí? Entonces, uno podría apoyarse de las ETLs o de Data Interoperability, herramientas de migración que cogen el Geometric Network y lo transforman y lo convierten a un Utility Network. Teóricamente suena fácil, pero en la parte práctica se necesita conocer bastante del modelo de datos y bastante de la parte temática. Entonces, es un procedimiento que lleva tiempo, pero se puede hacer y hay herramientas que te facilitan ese paso. Lo único es que si ustedes utilizan Arma y pasan a Utility Network, nada que hacer. Arma ya no funciona. Únicamente Arges Pro es compatible con Utility Network. Entonces, no solamente es migrar los datos, sino que ustedes empiecen a pensar en la migración del software que están utilizando y empezar como de pronto a hacer la capacitación de los funcionarios, el personal que esté utilizando o que vaya a utilizar ese modelo de datos. Perfecto. Tenemos otra pregunta. Buenos días. ¿El modelo de datos para electricidad también está disponible en Arges? Sí, claro que sí. También está disponible. Tú puedes entrar allá a los Solution, buscas electricidad, buscas el Foundation de Utility Network, descargas y listo. Ahí aparece. Ahí está también. Ahí, como les mostraba, hay siete. Y entre esos siete está electricidad también. Listo. Por el momento no tenemos más preguntas. Ok. Listo, Sergio. Muchas gracias. Bueno, entonces, esto que les acabo de mostrar, ¿sí? Del Structure, del Domain, del Structure, de Main Utility, de los Assets, del TIDER, de los controleros de subred, eso, cómo se ve dentro de Arges Pro. Entonces, me voy a ir a Arges Pro, vamos a seguir con nuestro dominio que descargamos de Acueducto y les voy a mostrar entonces. Bueno, me voy a devolver un momentico por acá. Aquí está, los tres elementos. ¿Listo? Yo les decía que Utility Network es el administrador capa rojita. Yo la llamo así y me gusta ponerle sobrenombres a las cosas para aprendérmelas mejor. Aquí está. ¿Listo? La identifico fácil porque vean que el ícono es un ícono rojito y tiene como unos nodos y unas líneas que las están conectando. ¿Vale? Este es el administrador de Utility Network. Este es el Utility Network, la capa, por se, como tal. ¿Vale? Toda base de datos que tenga Utility Network va a tener esa capa. Sí o sí. ¿Listo? Ese es el primer elemento. ¿Cuáles son los demás? Tenemos el Structure Network. ¿Listo? El Structure Network son los elementos que soportan o apoyan la red de dominio. Vamos a buscarlos. ¿Cuáles son? Entonces, aquí está. Vean, Structure, algo. Es sencillo identificarlos porque tiene la palabrita Structure. Structure Boundary, Structure Junction y Structure Line. Ya están los tres. Ahí están. Puntos, líneas y polígonos de la red estructural. Los elementos que están ahí son los que soportan o sirven de apoyo para la red de dominio. Por esos elementos el recurso no fluye. El recurso fluye por la de dominio, pero está soportado sobre estos elementos. ¿Listo? Vamos a mirarlos al costado izquierdo. Al costado izquierdo miremos Structure Boundary, Structure Boundary, Structure Junction, aquí está el Junction y Line, aquí está. ¿Listo? Ahí están los tres elementos. Recuerden que son Feature Class. Son Feature Class que tienen categorías. O sea que si yo abro el Structure Boundary, vean que aquí tengo categorías. Tengo una categoría desconocida, tengo una categoría que es una estación de bombeo, como almacenamientos, ¿sí? Un Vault. Y si yo abro cualquiera de estos, estos son Asset y dentro tengo, perdón, estos son los Asset Group y dentro tengo los Asset Type. Véanlos acá. Yo tengo categorías de esa categoría de ese elemento. ¿Listo? Entonces, aquí yo puedo tener la clasificación un Pump Station, Booster Station que hacen parte del Water Pump Station Boundary que hace parte del Structure Boundary. ¿Listo? Son categorías dentro de otras. Esos son los Asset Group y Asset Type. Miremos los otros elementos. Domain Network. El Domain Network por ahí sí va al recurso y es súper sencillo identificarlos porque tienen el nombre del dominio. En este caso mi dominio se llama Water, ¿cierto? O sea que aquí está Water Assembly, Water Device, Water Junction, Water Line y Water Subnet Line. Ahí están. Tenemos dos, tres, tres feature tipo punto, dos feature tipo línea. Estos están allá al otro lado. Miremoslo así. Water Assembly, aquí está, Water Device, aquí está, Water Junction, aquí está, Water Line y Water Subnet Line. ¿Listo? Ahí están. Por estos elementos sí fluye el recurso. O sea que si yo voy a mirar por ejemplo los Water Device, tengo Asset Group, controladores, bombas, hidrantes, medidores, válvulas, bueno, puntos de conexión, estaciones, vean la cantidad de elementos que hay. Miremos por ejemplo los, no sé ni qué mirar, válvulas de flujo, válvulas de flujo, subtipos, Air Gap, Altitude Check, miremos otro de pronto que se entiende un poco más. Hidrantes. Bueno, tenemos, si es activo y una, digamos que un estado, si es inactivo y otro estado. ¿Sí? Miremos los Water Junction, por ejemplo. Ahí tenemos otros elementos. Miremos los, ¿cuál le falta? Water Line, véanlos. ¿Sí? Línea principal, por ejemplo, mi tubería principal, mi tubería de servicio. servicio que tenemos, servicio residencial, servicio comercial, industrial, conexión, servicio, no sé, estación tal vez de hidrantes. ¿Sí ven? Las categorizaciones las dan los assets. Por eso les decía que siempre tenemos esos tres elementos, pero en el fondo son feature. Aquí están los feature, la red, el utility network, la red estructural y la red de dominio. Son feature class que tienen geometrías, no es más, pero el asunto es que eso está relacionado a través de un montón de reglas y un montón de cositas que garantizan la integridad de mis datos y eso está categorizado con assets, como se pudieron dar cuenta acá. ¿Listo? Falta explorar unos elementos, los Tire, por ejemplo. Toda la configuración adicional, siempre desde la capa roja, siempre desde el administrador. Network, clic derecho, propiedades y aquí podemos visualizar. Entonces, miremos mi red de dominio. ¿Qué Tires tiene? Véanlos acá. Tengo un Tire de protección catódica, una zona de protección catódica, una zona de sistema, una zona de presión, una zona de aislamiento, ¿sí? Un DMA y listo. Tengo, creo que cinco zonas diferentes y dentro de esas zonas que son los Tire, yo tengo mis subredes y mis controladores de subred. Las reglas que existen aquí son varias. Vean que hay cinco tipos diferentes de reglas y yo tengo que definir cómo voy a conectar los elementos, qué tipo de línea conecto con qué tipo de punto, qué tipo de activo puede ser un contenedor y contener otros elementos, cuáles son mis elementos que van a soportar o a conectarse con mi red de dominio. Todas esas son reglas y cuando yo abro esto, el foundation tiene, vean la cantidad de reglas que tiene. No sé exactamente cuántas son, pero son miles de reglas. Yo estoy diciéndole qué tipo de asset se puede conectar con qué otro tipo de asset. Hacer esto desde cero es súper complejo, súper demorado. Entonces, una funcionalidad de los foundation, aparte de explorarlo y jugar con los datos, es entender que puede ser un punto de partida para hacer futuras implementaciones. ¿Listo? Desde aquí, entonces, ya podemos verificar ese tipo de cosas. Desde aquí, no puede mirar qué tipo de terminales tenemos, qué tipos de trace, categorías. Esta parte es súper importante también entrar que estas son las propiedades de la capa roja que es el administrador. ¿Listo? Bueno, no es más por acá. Entonces, cierro esto. Ah, bueno, otra cosita rápida para mostrarles. Si yo entro, por ejemplo, a los elementos water device, vean que aquí me dice la configuración que tiene. ¿Sí? Por ejemplo, subnetwork controller quiere decir que la válvula reductora de presión puede ser un controlador de subred y lo que va a hacer es reducir la presión. Ese modelamiento yo también lo tengo que ir definiendo. ¿Listo? Ahí podemos verificar también los controladores de subred. Hay diferentes categorías según el modelamiento que queramos implementar, pero todo esto es de una minucia grande y entender cómo funciona el modelo de datos de Utility Network. Listo. Voy a cerrar por acá y completamos nuestra explicación del modelo de datos. ¿Vale? Me regreso ahora sí nuevamente por acá y antes de responder más dudas porque de pronto pueden que hayan más dudas por ahí, quiero ponerles una misión y la misión, si ustedes deciden aceptarla, es que se hagan estos dos cursos, los dos cursos que están aquí arriba. Get Started with ArcGIS Utility Network y Validate Edits in the Utility Network. Estos dos, aunque tienen nombre en inglés, están en español. ¿Sí? Están en español, son gratuitos, son de autoaprendizaje que se encuentran en LearnRGIS. Ya les voy a decir cómo ingresar a LearnRGIS. Este video, esta sesión se está grabando, ustedes la pueden ver cuantas veces quieran, tienen su tiempo para hacer estas dos, estos dos tutoriales. Si les llama la atención, si les gusta Utility Network, que es muy bueno. Y si quieren dar un paso adicional, tenemos dos cursos guiados por instructor que dura cada uno dos días completos, en donde en el primero se trabaja con Utility Network a nivel de usuario final, a nivel de editor. ¿Listo? Y el segundo se trabaja a un nivel más técnico, más administrativo. Tenemos esos dos cursos, si están interesados, ahí en este PDF, en esta diapositiva que está ya colgada en internet, ustedes le pueden dar clic y les abre de una vez la información con lo que ustedes necesiten. ¿Listo? Y finalmente, quiero que ustedes, por favor, me llenen, me diligencien otros sondeitos muy pequeños. ¿Vale? Antes de continuar con la sesión de preguntas nuevamente, que se nos está alargando un poquito, pero no se preocupen que vamos a responder sus preguntas, vamos a hacer un ligero sondeo para preguntarles a ustedes si están interesados en cursos, si están interesados en material, si están interesados en inscribirse a nuestro boletín, si están interesados en que los contactemos, porfa, ahí váyanlo escribiendo. ¿Sí? Ese boletín de entrenamiento es súper bueno. Yo estoy inscrito y la información que llega es súper genial porque llega mensualmente, no los vamos a llenar de correos, llega mensualmente información de entrenamiento. de guías, tutoriales, de cursos, de manuales, de recursos educativos, información del retraining, del RG's, es bastante interesante. Entonces, si les interesa tener más recursos adicionales, ahí pueden respondernos si sí quieren que se suscriban o no, ¿vale? Les vamos a hacer solamente tres preguntitas antes de continuar con las preguntas y la finalización de nuestro laboratorio, ¿vale? Bueno, yo creo que mientras hacemos los sondeos podemos ir respondiendo a algún par de preguntas, ¿no? ¿Será que se alcanzamos? Listo, Alejo, ahí ya estamos viendo el segundo sondeo para que las personas... Ah, listo. Sí, el segundo sondeo, los contextualizó un poquito. Ahí la idea es que si ustedes están interesados en Utility Network o de pronto necesitan información de RG's Pro o de RG's Enterprise o de trabajo en campo, de estas herramientas que están vinculadas con Utility Network, ahí también ustedes pueden responder si desean o no desean recibir información relacionada. ¿Listo? Bueno, miremos de pronto vamos respondiendo preguntitas si es necesario. Listo, ya te leo. Espérame, regálame un momento. Claro que sí. nos falta un sondeo, ¿cierto? Si quieres lo lanzamos y ahorita respondemos para que no nos enredemos. Vale, vale, perfecto, perfecto. Ya mandamos el último sondeo que creo que es el más importante para todos ustedes, los asistentes del día de hoy. Listo, entonces ahí por favor nos dicen si desean que los contactemos con fines de algún curso específico, puntual que ustedes necesiten. ¿Sí? Muchas veces uno tiene mil y un dudas, no sabe por dónde arrancar, nosotros les ayudamos, nosotros les decimos oiga, si usted necesita hacer esto, esto y esto, el curso que usted necesita es este. ¿Vale? Entonces, ahí ustedes nos pueden decir si desean, no desean y dependiendo de la respuesta, pues ya nos estaremos contactando con ustedes también. Listo, Juan Manuel, ya creo que podemos seguir con la sesión de preguntas, entonces muchísimas gracias a todos por responder el sondeo. Vamos a pasar, preguntas, yo creo que de pronto unas tres preguntas para no alargarnos y finalizar ahorita con otra partecita. Listo, perfecto. David Ronald pregunta, ¿la Utility Network reemplazaría el uso de ARC-FM que se tiene en ARMAP? Pregunta dura. Realmente con Utility Network, como funciona solamente dentro de ARGIS Pro, ya ARMAP no se utilizaría y el ARC-FM de ARMAP tampoco se utilizaría. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, sí sería como un reemplazo de ese modelamiento. ¿Vale? con Utility Network se le da el único enfoque de servicios públicos y se le da una estructura bastante amplia y mucho más robusta. Entonces, muchas de las cosas digamos que mejoran, evolucionan en esa parte y sí, viéndolo desde ese punto, sí sería como un reemplazo. La siguiente pregunta es, Julián Roja nos pregunta, ¿para una empresa multiservicio se puede tener una sola capa de Fisher que se comparta entre los dos servicios? Esa pregunta es durita. Resulta que depende. Es posible que yo tenga un mismo Structure y dos Domains diferentes, es decir, modelar dos recursos con la misma red estructural. Técnicamente se podría, sin embargo, a veces por el modelamiento y por la parte técnica o de pronto temática se puede complicar el modelamiento. Muchas veces hay ese dilema, ¿se puede? ¿no se puede? Y entramos en los debates. Muchas veces es mejor utilizar dos Structure, dos Utility, dos Network, dos diferentes. Si de pronto ya por necesidades muy propias corporativas se necesita, tocaría entrar a hacer las pruebas, hacer el modelamiento y ver si la red se comporta como nosotros esperamos que se comporte. Pero la mayoría de los casos se utilizan separadas. Ya, si es algo muy puntual, técnicamente se puede hacer, pero es necesario hacer varias pruebas para verificar que la red se comporte como se espera. Entonces, ahí no te podría decir sí, sí o sí no. Tocas de las pruebas y toca verificar a ver cómo se comporta la red. Técnicamente se puede. Listo, tenemos otra pregunta que es, ¿las zonas tier deben ser polígonos? ¿Las zonas de qué? Tier. Ok. Tier. Sí, 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 son agrupaciones. Entonces, digamos que para entenderlo mejor, sí sería como un polígono, aunque el polígono no está pintado ahí, no está dibujado, pero uno sí debe como entenderlo como si fuera un polígono que está agrupando todos los elementos de mi red, ¿sí? Tú no vas a ver el polígono en Argus Pro, yo no tengo que dibujarlo, pero sí maneja ese concepto de que agrupa varios elementos con características similares. Entonces, sí, sí lo podemos ver como un polígono que propiamente no está dibujado ahí. Ok, súper. ¿Quedan más preguntas? ¿Alcanzamos a responder otra? Sí, tenemos una pregunta más. Actualmente poseen algún curso completo de Argus Pro, ahí hablando de los cursos que tenemos. Ah, genial. Sí, claro que sí. Para usar Utility Network es necesario tener algunas bases así sean básicas de Argus Pro y hay un curso que a mí me encanta, es un curso de Argus Pro, se llama Flujos de Trabajo Esenciales, es un curso de tres días y se ve desde cero, desde cero Argus Pro y se hacen ediciones, se hacen análisis, se conectan a diferentes fuentes de datos, se hacen consultas, se trabaja con proyecciones, es bastante chévere, ese curso yo te lo recomiendo, si están interesados en empezar a usar Argus Pro, Argus Pro Flujos de Trabajo Esenciales o en inglés sería Essential Workflows, ¿listo? Bueno, entonces, si, si quedan más preguntas ahí, ya les digo cómo vamos a hacer para responderlas, ¿vale? Entonces, finalizamos nuestro laboratorio, vamos a revisar esos objetivos que teníamos al inicio y revisar si se cumplió, si lo vimos, si adecuadamente estuvo cubierto, bueno, resulta que hemos cubierto varias cositas de Utility Network, muchos elementos por acá, vamos a, lo primero, comprender qué es y las ventajas de usar Utility Network, perfecto, Utility Network es un modelo de datos que se ofrece como una solución y me permite modelar toda nuestra información de servicios públicos, además, ventajas, un montón, nos podemos conectar en cualquier momento, en cualquier lugar, no necesitamos clientes de bases de datos, podemos trabajar multiusuario, hacer análisis de trace, mantener la integridad de nuestra información, bueno, un montón de cositas que habíamos cubierto por ahí, ¿listo? El segundo, acceder a los modelos de datos de Utility Network mediante Argus Solution, descargarlos y explorarlos, claro que sí, también lo vimos, nos entramos a Argus Solution, entramos a Argus Online, desde cualquiera de los dos, ingresábamos al Foundation de Utility Network, lo desplegábamos, lo descargábamos y dentro de Argus Pro de forma local en cada uno de los equipos, lo podíamos abrir y explorar, entonces, también check. Y el último nos dice, entender el modelo de datos de Argus Utility Network y explorar sus propiedades. Veíamos que hay tres elementos fundamentales, que hay unas agrupaciones, que hay unas subredes, que están definidos por unos controladores, que uno me modela los elementos de apoyo, el otro el recurso, el otro administra, la relación entre ellos y luego lo exploramos dentro de Argus Pro. Y dentro de Argus Pro identificábamos cada elemento y las propiedades del Utility Network, que allá es donde se ven las reglas y varios elementos asociados. Así que también, check por acá. Ese código QR que están viendo en este momento, si quieren, saquen captura de pantalla o escanelenlo, los va a llevar a la página de Esri Community. En la página de Esri Community está esta presentación, está el link de los cursos, el link de los tutoriales, va a estar el link y el video de la grabación, va a estar la información de todo lo que hemos visto. Bueno, entonces, por allá pueden hacer todas las preguntas que deseen. De allá vamos a estar respondiéndolas por temas de tiempo, no es posible responderlas todas. Me encanta que hayan tantas preguntas, me encanta que hayan tantas personas conectadas. Y si alguna de las preguntas no la respondí correctamente o quedó por ahí en limbo, porfa, entren allá, al Esri Community, escriban que yo directamente voy a estar allá respondiéndolas. ¿Listo? Entonces, ténganlo presente. O si no, si no pueden escanear el código QR, busquen Esri Community, Laboratorio de Entrenamiento, Utility Network, y ahí les va a salir. ¿Listo? Si de pronto no lo encuentran para que se ubiquen mejor, aquí está. Véanlo. ¿Listo? Ahí vamos a subir toda la información y ahí ya hay información asociada para que lo tengan en cuenta. Bueno, listo. Avisos parroquiales rápidamente. Esri Academy. Yo les comentaba que hay material adicional de entrenamiento. Ahí está. www.esri.com slash training. Ahí pueden ingresar, ahí pueden hacer cursos web, pueden seguir rutas de entrenamiento, pueden ver videos, descargar documentación, ver un montón de cosas en temas educativos académicos de Esri con su tiempo en cualquier momento, en cualquier lugar, así como Utility Network. ¿Listo? Entonces, ahí pueden encontrar material adicional, también hay material de Utility Network. Ahí hay videos, ahí hay cositas adicionales que pueden complementar la información que les acabo de dar. También, Learn Argees, ahí está, https 2.2. slash learn.argees.com En esta página es donde se encuentran los tutoriales de Utility Network. Están en español, más o menos unas dos horas dura cada taller, de pronto un poquito menos, y ustedes pueden explorar esas posibilidades. Si les interesan temas por ejemplo de Argees Pro, captura datos en campo, Argees Enterprise, cosas adicionales de Utility Network, ahí van a encontrar información también. Learn Argees y Esri Training. ¿Listo? Y finalmente, ya por último, la página de entrenamiento. Esta es nuestra página de entrenamiento de Esri Colombia, Ecuador y Panamá. En esta página, si ustedes ingresan, ahí están las, las urls, es esri.co slash entrenamiento, esri.es slash entrenamiento y esri.pa slash entrenamiento. Ahí pueden encontrar el catálogo de cursos. Si están interesados en hacer algún curso, ahí está el catálogo. Ahí pueden ver la información, ahí pueden ver el listado de cursos que tenemos, el cronograma, desde ahí, todo lo que necesiten en temas de capacitación, ahí están. ¿Recuerdan los dos cursos guiados por instructor que les dije? Working with Utility Network y Configuring Utility Network? Ahí están. Pueden chequearlos desde ahí, si están interesados en dar ese otro paso adicional. ¿Listo? Y les dejo por acá mis datos. Si necesitan algo adicional, algo que no quedó claro, ayuda a Juan Manuel Salva, no mentiras, cualquier cosa que necesiten, ahí está mi correo. ¿Listo? jsuarez.esri.co Y lo que necesiten, con muchísimo gusto. Muchas gracias a todos. ¿Vale? Les voy a olvidar dejar el código QR. Bueno, les voy a dejar un momentico mi correo si de pronto lo quieren escribir, sacar captura de pantalla y ya me regreso para mostrarles el código QR. ¿Vale? Yo creo que podemos responder, no sé, dos preguntitas ya para finalizar, para no alargarnos tanto. Espera, me busco. A ver si de pronto hay preguntas como para no dejar nada en el chat. Sí, señora, hay preguntas. Listo, acá tengo una pregunta de Miguel Ángel Brito, en Utility Network se pueden aplicar reglas y validaciones. Claro que sí, claro que sí. Yo puedo aplicar, hay diferentes tipos de reglas, ¿sí? Y dentro de toda esa galería de reglas, yo puedo aplicar unas reglas de atributo que son reglas de validación, reglas de restricción, reglas de cálculo. Si haces referencia a esas reglas, sí se puede hacer. Utiliza un lenguaje llamado Arcade, yo puedo aplicar reglas a los atributos sin ningún problema. Más las reglas de topología de conectividad, más las reglas que tiene Utility Network. Pero todo eso se puede hacer y yo puedo estar validando las reglas de atributos que yo las puedo ejecutar en algún momento o que se ejecuten de forma automática y que la información si no es consistente y es nueva, no la deje ingresar. Información que vaya a ingresar que no se acorde a las reglas, nada que hacer, no la puede ingresar. Y si coincide, de una, accesa a la información y la puede actualizar. ¿Vale? La última pregunta tendríamos, ¿las reglas del modelo Utility Network está basada en alguna normativa ISO internacional enfocada en esa industria? Bueno, en cuanto al ISO, no sabría responderte exactamente. Desconozco la verdad si están enfocados en algún ISO, ¿sí? Las reglas se pueden modificar. Por eso te digo que no sé si esté basado en algún ISO porque yo las puedo quitar, las puedo modificar, agrego mis propias reglas. Corresponden más esa la lógica de negocio de tu industria, ¿sí? Entonces, si en tu sector, en tu industria, el elemento, el punto A y la línea X se tienen que conectar y en Utility Network no existe esa regla, tú la puedes crear. Responde más a la lógica que tú como modelador o como especialista o como conocedor temático tengas, más no, no estoy muy seguro si con la parte, digamos que legal o normativa se pueda llegar a utilizar. ¿Vale? ¿Listo? Bueno, no es más. No sé si quedan dudas, pero si quedan dudas por temas de tiempo, entonces, porfa, las van escribiendo en el SRI Community. Por allá las vamos a estar revisando, las vamos a responder y hasta podemos complementar más cositas. Lo mismo, si de pronto hubo preguntas que no las respondí completamente o no quedaron satisfechos con la respuesta o los confundí más por allá, póngalas. Póngalas que las vamos a responder absolutamente todas. ¿Listo? Entonces, no siendo más, muchísimas gracias a todos. Les deseo una muy feliz tarde. Gracias por su tiempo. Gracias por las preguntas. Gracias por la participación. Y de pronto en una próxima ocasión nos volveremos a ver. ¿Listo? Que estén muy bien. Chao, chao. Gracias. 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 Gracias.